La revista Time dio a conocer las 100 personas más influyentes del 2020. Entre el listado siete son latinas y figuran dos mexicanas, una de ellas la veracruzana Arusiunda, vocera de la colectiva feminista Las Brujas del Mar, quien convocó al Paro Nacional de Mujeres el pasado 9 de marzo. En respuesta a su llamado, millones de mujeres de todo México se quedaron en casa sin ir al trabajo, recordando al mundo el importante papel que desempeñan. La feminista sabe que este nombramiento trae una gran responsabilidad de seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres y la desigualdad de género. Esto todavía nos pone muchísima más responsabilidad de hacer buen uso de la plataforma, de poder usarla para, ahora sí que para ceder el micrófono, porque hay tantas mujeres con tantas historias, tantas luchas, diferentes contextos y es parte de, o sea, el foco no debe ser a nosotras ni a mí, debe de ser a la lucha colectiva por la liberación de las mujeres a todas las formas de violencia. En la lista de latinos se encuentran el cantante colombiano Jay Balvin, el colectivo feminista de Chile Las Tesis, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, la activista indígena de la Amazonia ecuatoriana Nemonte Nenquimo, el influencer brasileño Felipe Neto y la chef mexicana Gabriela Cámara. Para Meganoticias, Adrián Martí.